en la línea telefónica de precio que nos recibe esta conversación a Francisco Mendoza, él es el titular de protección civil. Hay nuevas medidas, a pesar de que Cajeme no está en semáforo en rojo, el semáforo estatal, hay nuevas estrategias que se van a aplicar a partir de las próximas horas o a partir de este momento. Quien está en la línea telefónica, le insisto Francisco Mendoza, y nos hablará al respecto. Mi estimado Pancho, ¿Cómo estás? Muy buenos días, te saludamos con gusto. Muy buenos días, Cristian, muy buenos días, Jesús, como siempre, muy buenos días, a tus órdenes. Francisco, hay una nueva estrategia contra el COVID-19, no queremos llegar a semáforo en rojo, me imagino que es por esto la situación, ¿No? Sí, fíjate, como bien lo comentas, nosotros en el semáforo del gobierno federal estamos en naranja, y en el semáforo de riesgo, o en el nivel de riesgo que pone el estado, estamos en nivel alto, que no en nivel máximo, como están tres municipios, como bien lo has informado. Entonces, necesitamos trabajar duro para quedarnos, no nada más para quedarnos en este color, porque sí es posible para bajar, ¿No? O sea, la intención es quedarnos en este color y poco a poco ir bajando aquí en Cajeme. Hemos identificado zonas de riesgo donde tenemos que trabajar más duro y hemos tenido nuevas estrategias para que no brincar a rojo y tener que cerrar dos mil doscientas empresas como lo hicimos en algún momento, ¿No? Por eso es la importancia de la corresponsabilidad de todos y que todos nos ayuden. ¿Cuáles son estas que vamos a hacer? ¿Cuáles son estas estrategias? Primero, vamos a suspender de los movimientos de todas las ligas deportivas durante una semana. Todo el slow pitch, todo lo que nos trae movilidad en la noche, todos los eventos deportivos van a quedar suspendidos una semana. Vamos a identificar los riesgos y todas las llamadas que tenemos, sobre todo lo que nos trajo mucho problema y que nos sigue trayendo son las reuniones y las fiestas en casas. Vamos a trabajar muy duro con eso de las reuniones en casas. Vamos a trabajar muy duro con el transporte donde también tenemos muchas llamadas donde nos están diciendo que mucha gente anda en los camiones sin cubrebocas, sin camiones llenos, donde nos están respetando los aforos. Vamos a trabajar con eso y vamos a tener tres células haciendo recorridos por todo el municipio y atendiendo todas las llamadas que nos hagan amablemente al novecientos once. Francisco, esta estrategia es nada más por los próximos siete días en un en un principio. Sí, te voy a decir por qué, porque el semáforo federal y el semáforo estatal no lo van a decir exactamente dentro de una semana. Entonces, dependiendo de los semáforos en los que estemos, son las acciones que vamos a seguir haciendo. Si seguimos en el mismo semáforo, igual seguimos con estas mismas medidas, pero si bajamos o subimos, depende de qué semáforos estén, es donde las vamos a incrementar o donde ya se va a poder volver a jugar, ¿no? Hay 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 gente que está confundida en este momento, mi estimado Francisco, que dicen, bueno, estas medidas es porque seguramente ya vamos encaminado a rojo o ya estamos en rojo. Para que explique esa situación, por favor, Francisco. Mira, no estamos en rojo, como te digo, tanto en el nivel federal como en el estatal estamos en naranja y estamos trabajando para no llegar a rojo. Como tú sabes, esto es una puntuación y dentro de la puntuación se ha incrementado esa puntuación y podemos llegar a rojo. Ahora bien, por eso estamos trabajando para no llegar a rojo. Esos tenemos que trabajar muy duro, sobre todo en la corresponsabilidad de todos, porque empezamos a tener incrementos en los casos y no queremos llegar a rojo. Francisco, nos han estado preguntando también qué va a pasar, por ejemplo, en el caso del deporte profesional con el equipo de los yaquis, lo de los gimnasios, las escuelas de Zumba, ese tipo de negocios, ¿qué va a pasar con ellos? Mira, gimnasios no tenemos problema, van a seguir abiertos con lógicamente, ¿no? Con todos los dispositivos de seguridad y los aforos, porque también tuvimos mucho llamado de gimnasios donde estaban metiendo gente de más, pero vamos a hacer de ahí las inspecciones, de ahí de las tres cédulas de COVID que van a estar trabajando durante todo el día para para checar que se cumpla con los aforos y con los dispositivos de seguridad. Lo de los yaquis, los yaquis no están jugando sin público y no nos traen movimiento. El problema que tenemos nosotros y bien lo sabes es que por ejemplo en el slow pitch son más de cuatrocientos equipos que juegan diariamente entre todas las semanas. Entonces tienen mucho movimiento y lo de los yaquis no tienen movimiento, eso se ve por televisión y son muy poquitas personas las que se mueven. Vamos a parar la movilidad, va a haber filtros para estar haciendo recomendaciones y que la gente no ande en la calle si no tiene nada que hacer. También va a haber filtros de seguridad pública. A ver, platícanos eso de los filtros. Van a estar en distintos puntos, mi estimado Francisco, a partir de qué horas o es cómo van a funcionar? A partir de ya va a haber filtros de seguridad pública orientando a la gente que por favor no anden cinco en el carro, que no salgan si no tienen que salir. Tenemos que calmar la movilidad, tenemos que bajarla porque mayor movilidad, tenemos mayor cantidad de contagios. Mencionas ese punto, los camiones urbanos, suburbanos, cómo van a estar en su funcionamiento, Francisco? Mira, este, tienen que trabajar los camiones con el cuarenta por ciento, entre el treinta y cuarenta por ciento de capacidad y no estar trabajando con, sin dispositivos de seguridad, hay que tener su gel cuando va subiendo y cubrebocas, por lo menos cubrebocas, y eso ya lo practiqué yo con el delegado de transporte aquí, con el ingeniero Clark, y pues vamos a trabajar con eso. Precisamente, Francisco Valenzuela dice, como dato, en transporte de viajeros, los camiones van súper llenos y muchos sin cubrebocas. ¿Se van a estar haciendo esos, ese tipo de operativos sin, para detectar que no, que todos traigan cubrebocas, Pancho? Sí, por supuesto. Mira, este, como bien lo sabes, vamos a armar las cédulas, estamos en coordinación con policía estatal, con, con seguridad pública, con inspección y vigilancia, con el sector salud y protección civil, vamos a armar las cédulas, vamos a estar haciendo los recorridos y haciendo las recomendaciones, ¿no? Pero es importantísimo que la gente aprenda a identificar los riesgos que puede tener y no se suba. Por ejemplo, te voy a decir, hay algunas personas que me dijeron, o sea, es que yo iba a ir al mercadito Unión a comprar, pero vi muchísima gente y mejor me fui a otro lado, ¿no? Con personas que fueron a sacar la credencial del INE. Entonces, todos esos lugares donde hay cúmulo de gente, inclusive en los bancos, vamos a tener que trabajar y vamos a tener que, que hacer todas las recomendaciones, todos los dispositivos de seguridad, pero sí necesitamos que todas las personas aprendan a identificar los riesgos y nos ayuden. Esto va a tener que ser una corresponsabilidad de todos, porque pues no nos va a alcanzar el personal que tenemos para estar encima de cada uno y decir, lávate las manos, no te vayas a lugares concurridos. Entonces, sí necesitamos la corresponsabilidad de todos, que sepan que para parar el virus tiene que ser un esfuerzo de todos. Por supuesto que sí. Francisco, aprecio mucho que nos haya recibido como siempre la conversación. Cristal Jesús, muchísimas gracias por la oportunidad de llegar a tu amplio auditorio. Perfecto, un abrazo fuerte. Un buen día. Buenos días, hasta luego.